Te vi pasar y no te pude sacar de mi Desde aquel momento no dejé de pensar en ti Te vi tan sola y tan especial Y desde aquel momento me he hecho enamorar de ti Te quiero, te amo, espero que algún día te fiques en mi Te amo, te adoro y todo lo que quiero es tener que a ti Te quiero por siempre, espero que algún día te fiques en mi Te amo, te adoro y todo lo que quiero es tener que a ti Amor Amor Te vi pasar y no te pude sacar de mi Y desde aquel momento me he hecho enamorar de ti Te vi tan sola y tan especial Y desde aquel momento me he hecho enamorar de ti Te quiero, te amo, espero que algún día te fiques en mi Te amo, te adoro y todo lo que quiero es tener que a ti Te quiero por siempre, espero que algún día te fiques en mi Te amo, te adoro y todo lo que quiero es tener que a ti Amor 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 Música Música